Hotel Marina Bahía Golfito presenta La entrevista con Walter Centeno por Tigo Sports Hola, buenas noches, ¿cómo está? Gracias ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, gracias Walter, costó, costó venir a Golfito, ¿verdad? Porque para entrevistarte no es sencillo Para que vea que Golfito es lindo, ¿no? Lindo lugar, ¿verdad? Lo logró ¿Por qué Golfito como el equipo para escoger ser asesor? Tengo entendido que tenés tu parte de inversión también en el club ¿Por qué Golfito? ¿Por qué Golfito? Porque, bueno, porque soy de la zona, soy cédula 6, ¿verdad? Entonces tengo raíces aquí, ¿verdad? Entonces, y también tengo dos amigos que me invitaron, tres, mejor dicho, tres, que me invitaron a formar parte de este equipo Tenemos tres meses de estar trabajando Yo nací en Palmar Sur y a los ocho años emigré para San José, entonces no me acuerdo muy bien Lo único que me acuerdo es que la cancha siempre estaba al frente de mi casa Estaba al frente de mi casa y andaba en calzoncillos, descalzo y con una ola Entonces andaba todo el día detrás de la ola ¿Nunca tuviste que trabajar en algo que fuese diferente al fútbol? Sí, cuando salí del colegio me fui a trabajar a la fábrica de frutas donde trabajaba mi papá y mi mamá Entonces ahí era como operador algo así, ¿verdad? Operador que lavaba la fruta y la colocaba o descargaba el camión, ¿verdad? Pero ese ha sido el único trabajo que yo he hecho Se puede decir trabajo normal de cualquier otra persona, ¿verdad? Fue de paso, ¿y por qué lo tenías que hacer? Había terminado el colegio y había perdido una materia, ¿verdad? De bachillerato Entonces me fui a trabajar, entonces después de eso salió la oportunidad del fútbol y gracias a Dios Vámonos, dijiste La verdad que no, nunca, nunca, no voy a decirlo, nunca, el estudio como que no, no era parte de mí Acabo de ver al Walter esposo, es al Walter papá, ¿tenés un personaje? Sí, 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 no, no, pero soy normal, hago las cosas que hace cualquier otro hombre, ¿verdad? ¿Qué opinas de los periodistas? Se me cae el celular Voy a ponerlo por acá para que no me estorbe Pero era parte del show que hace la prensa, ¿verdad? También la prensa hace su trabajo, vende El que entiende el juego sabe cómo es esto, ¿verdad? Y yo llegué a entenderlo y por momentos dije, es el show de ellos, voy a tratar de no seguir ese show Entonces por eso me apartaba, ¿verdad? Porque yo ya sabía que era un show, entonces no me presto para los shows ¿Les vendías? Yo creo que se dieron cuenta que yo vendía, ¿verdad? Se dieron cuenta que yo vendía, que una mala postura mía o algo iba a traer alguna consecuencia Y a la vez, iban a hablar de Walter Centeno ¿Qué no te gusta de un periodista? Que no me gusta, que mienta, digamos así, o que engañan a la gente ¿Han mentido con algo tuyo? Sí, muchas veces, sí Pero sí, siempre hubo esa línea de que le hablo o no le hablo, ¿verdad? ¿Pero por qué? No sé, por la forma de ser mía, tal vez, ¿verdad? No soy muy accesible, ¿verdad? No soy muy dado a eso Entonces siempre mantuve una distancia con la prensa, ¿verdad? Sabiendo de que había momentos que se le podía hablar Y había momentos en los cuales no se me podía acercar, ¿verdad? ¿En tu caso qué te lleva a ser así? El estar pensando Creo que entre más solo estoy es cuando me encuentro más, cuando pienso más Cuando tengo más creatividad, cuando me aparecen las ideas Ahora como entrenador siempre me gusta apartarme un poco para pensar mejor El ruido me perturba, ¿verdad? Me perturba mucho Entonces por eso siempre me gusta estar en lugares donde no haya tanto ruido Nada más que tengo el privilegio de haber jugado al fútbol, ¿verdad? De haber formado cosas importantes alrededor mío Entonces tal vez la gente me dé diferente Pero soy totalmente normal Al fútbol, pero jugar de buena forma Jugar fútbol, que es lo más difícil Jugar bien al fútbol es lo más difícil Pegar baile No, no, no tanto pegar baile, pero así divertirse Yo creo que es un juego en el cual uno trata de divertirse, ¿verdad? ¿Sos de las personas que morís con tu idea? Claro, ¿por qué? Sí, 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 sí Por supuesto Nada te hace cambiar, muy difícil Es que no tengo, o sea, sí puedo cambiar ciertas cosas Pero la esencia no la puedo cambiar O sea, hay cosas que tal vez a la gente le dice a uno que uno no cambia No, perdón, sí cambia Hay cosas que cambian Pero ahí la esencia no se puede traicionar No se puede traicionar ¿Sentís que eso te pasó factura quizás en Zapriza o no? No, 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 no me pudo, o sea Hasta el momento yo en la etapa de Zapriza terminé jugando a lo que A lo que me gustaba, ¿verdad? De hecho que no tengo por qué lamentarme eso Bueno, soy una persona como te dije anteriormente muy segura Sé lo que estaba haciendo Pero esto es fútbol, a veces le toca perder, a veces le toca ganar Y así es esto, ¿verdad? El fútbol da muchas vueltas Pero a veces te tocaba jugar un poco directo Son, eso son cosas, son cosas O sea, es que la gente a veces O sea, ¿qué le voy a decir? El periodista quería que yo hiciera que hiciera juego directo Por eso inventó ese cuento Porque el periodista no puede perder ¿Me entienden? Entonces dice, ve, Walter Centeno ahora sí jugó directo No, yo siempre dije que había que salir jugando Pero, pero Si me presionan El otro equipo deja un espacio Entonces ahí es donde entra La inteligencia de un jugador De los jugadores que interpreten el juego Entonces el fútbol es interpretación Y depende Depende de quién lo interprete bien en el fútbol Mucha gente lo interpreta de varias maneras ¿Cómo te gustaba vos? No, jugar bien No es jugar bonito Es jugar bien El jugar bien es No es jugar bien Es que el fútbol ha cambiado El fútbol no es el mismo de hace 20 años No es el mismo Las reglas han variado Entonces a veces las comparaciones son odiosas Pero el fútbol moderno El fútbol actual El fútbol jugado por los grandes equipos A nivel europeo Dan todas esas facetas El portero la devuelven La tiran para atrás Mantienen la posesión Juegan largo Juegan corto Entonces Tienen muchos matices Que a veces el aficionado no entiende Porque tal vez no se lo han explicado Como debe ser por televisión Porque el aficionado a veces es tan emocional O pasional Que no se da cuenta Él solo quiere ver el gol Quiere ver la bola Dentro de los tres marcos Pero no se da cuenta Por qué entró el balón ¿Cuesta traer las ideas de afuera del país? Por ejemplo Lo que vos querías implementar con Zapriza Es que eso es un dilema Aquí le hemos estado dando mucha vuelta al fútbol Y seguimos jugando el fútbol de nosotros ¿Verdad? Qué ironías Suena irónico Todo el mundo habla de fútbol Y queremos seguir jugando a lo mismo Entonces dice uno ¿Pero qué será? ¿Que Costa Rica está jugando el mejor fútbol? A nivel del mundial Yo creo que no El mejor fútbol se está jugando en Europa Hay que cambiar la mentalidad de jugadores Viéndolo Viéndolo Desde el punto de vista En Costa Rica No hay No hay vuelta de ojo Porque todo es resultado ¿Verdad? Y entonces se hace un entorno Se hace mucha bulla Entonces cuando llegan Llegan los partidos de eliminatoria Entonces dice Pero es que no jugamos a nada Pero es que ustedes querían resultados Acomodiera el rol ¿Me entienden? Entonces eso es como Usted no sabe hacia qué norte va el fútbol ¿Verdad? En Costa Rica ¿Cuáles son las malas costumbres Que tiene el fútbol tico? Que digamos Que no es disciplinado Que no pone atención Que no es inteligente Que no se sabe el juego Que si veo un partido de fútbol No lo ve Que no saca tiempo para su profesión ¿Me entienden? Entonces ¿Y has tenido jugadores así? Sí, por supuesto Usted pone un video Y a los diez ya se quieren ir Y más cuando le dice Que es usted Véase, es usted Y Pedro y seré yo Si es usted ¿Sentís que era el momento Para salir del Zapriza? ¿O sentís que no quisieron Llevar ese proceso? Es una etapa cerrada La verdad que Que disfruté esos dos años Que estuve en Zapriza Hice lo que pude Yo soy consciente De las cosas Que pasé En esa institución ¿Verdad? ¿Qué pasaste Walter? No, no O sea Son cosas que Van a quedar para mí Te lo digo sinceramente ¿Pero te afectaron? Tal vez nadie se dio cuenta De todas las cosas Pero ya Eso es pasado Yo estoy súper agradecido Con Zapriza Es una etapa Cerrada en mi vida Como entrenador Dirigí el equipo De mis Momentos de futbolista Pero ya Ya se cerró un capítulo Ya pasó Entonces Ya no hay marcha atrás He hablado con Con muchos Jugadores O personas Que me dicen Y yo les consultaba ¿Era distinto El Walter Centeno Que dirige en Grecia Al que dirían En Zapriza Y me han dicho Que sí Sí, sí O sea Seguí haciendo Pensando lo mismo Pero Tal vez ¿Cómo te dijera? ¿Cómo iré a un amigo vos? ¿Cómo te dijera? Cambiaron la personalidad De Walter Centeno En Zapriza ¿Qué opinas de eso? Dejé hacer Algunas cosas mías Que me habían dado Resultado Por ser un poco Buenito ¿Verdad? Por ser Permisivo Entonces a veces Estas son las cosas Que siempre me han chocado ¿Como cuáles Walter? No sé Tal vez Una Decir lo que expreso ¿Verdad? A veces en Zapriza No se puede decir Lo que Lo que sientes ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Tienes que cuidar Un protocolo Entonces esas cosas A mí no me gustan Yo he escuchado Que hasta te dijeron Que O sea Justamente eso Que tenías que llevar Un protocolo Y que no podías O sea Que ya hace como Una asesoría Para intentar Para intentar Bajar los ánimos Me sirvió mucho La parte De comunicación Pero a veces El no desahogarse A veces Te limita ¿Verdad? Te limita Te limita Porque Por muchas cosas Porque Porque pierdes un poco De No de credibilidad Sino como De autoridad Llamémosla así ¿Verdad? Entonces Como que no sos No sos Esa persona Entonces En Zapriza Muchas veces Tuve que guardar silencio Tuve que guardarme Las palabras Pero Ya pasó Zapriza Era O es un club Que uno está acostumbrado A ver Que gana todo Que tiene lo mejor Que tiene los mejores fichajes Que tiene todo lo mejor Ahorita vemos un Zapriza Que estaba Pulseándola Como decimos popularmente Un centro de alto rendimiento ¿Es un Zapriza Diferente Para el aficionado? ¿Cómo te dirá? Zapriza va a seguir siendo Zapriza Ahora Zapriza es una institución De muchos De muchos Fantamas buenos Futbolísticamente hablando Han pasado Tantos grandes jugadores Y Y Y grandes Y grandes equipos Que han Que han ganado O han hecho muchas hazañas ¿Verdad? Que todavía está Eso Eso se siente Cuando 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 Usted llega a ese estadio Se siente eso Y Y Y la afición lo sabe ¿Verdad? No todas las generaciones Son iguales ¿Verdad? No todas las generaciones Son iguales Creo que Se ha cambiado Se ha cambiado Ya no No te puedo decir Que es como La generación De Vladimir De Evaristo De Hernán De Ronald ¿Verdad? Todas esas generaciones Tuvieron Vivencias Y jugadores Diferentes Ahora tal vez Hay otro tipo Ahora Se manejan Se manejan Otros valores ¿Verdad? No Como los de antes Entonces yo creo Que ha cambiado Más en valores Que Que en la parte Futbolística La parte futbolística Se sigue Se sigue manteniendo Pero los valores De la institución ¿Verdad? Si han quedado Un poco Alejados ¿Verdad? Se Se apartaron Entonces por ahí Que se ha perdido Un poco eso Pero Zapriza va a seguir Siendo Zapriza Es un golpe Tal vez Al zapricismo La situación Que vive El equipo Por ejemplo A centros De alto rendimiento Fichajes Le quitaron a Celso Eso va a llegar No se me olvida Que La primera persona Que pensó En un centro De alto rendimiento Fue Don Enrique Artiñano 1993 Yo creo Que iba a ser Como un sideriza Algo así Que Él fue un visionario Nadie le hizo caso Nadie compró acciones ¿Verdad? Yo me acuerdo Claramente Que Que en los partidos Había una 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 gente de Zapriza Vendiendo Vendiendo Esos club Y nadie le hizo caso ¿Verdad? Pero Pasó lo que pasó Con Alajuela Ahora Alajuela Tiene un car Pero Pero eso 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 hace Veinte años Está en los equipos Entonces Eso es de que Ahora No hay comparación Y no es que Zapriza O cualquier equipo Todo el mundo Necesita esas cosas Por supuesto ¿Verdad? Que unos tienen La fortuna O el valor Del dinero Ahorita en este momento Lo pueden hacer ¿Verdad? Pero yo creo que Zapriza Lo va a lograr Y el día que lo va a lograr Va a seguir siendo Zapriza Y puede ser aún mejor ¿Verdad? Pero eso Eso no lo sabemos ¿Verdad? Eso no es No No se mide No se mide Por si tienes Un centro Alto Rendimiento Conste Es importante Pero no lo es todo ¿Verdad? Acaban de ganar Si fueses jugador actual Ajá ¿En cuál equipo Del fútbol nacional Jugarías? ¿En cuál? ¿De dónde me pague? Con el que me quiera Me está diciendo Actual ¿Verdad? Ajá Con el que me pague Libre Libre Es más Ahora soy libre Puedo estar Donde yo quiera Con el que me pague ¿Por qué nunca te fuiste Por ejemplo A la liga ¿Nunca te hicieron Una oferta? No, no, no Yo creo que en ese momento Se dieron ese Ese valor de Zapriza Zapriza antes Nunca tuve ningún problema Con 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 la renovación mía Entonces Yo creo que Ningún otro equipo Me ofreció más que Zapriza Entonces Yo creo que Zapriza Por eso Por eso terminé Mi carrera en Zapriza ¿Verdad? Porque Zapriza siempre estuvo Bien conmigo Y ellos bien conmigo Y yo bien con ellos Entonces no hubo No hubo ningún tipo de problemas Y ya como técnico Ahí sí hubo sus diferencias ¿Qué? En la parte económica En cuanto a negociar La extensión del contrato Bueno ya es que ahora Ahora está de moda Que los entrenadores Son los que se van Si no ganas Tres partidos Te quitan ¿Verdad? Pero Y es el fútbol de Costa Rica Es el Es el circo tico En el que estamos metidos Nosotros Los Nosotros los entrenadores Y los jugadores ¿Verdad? Es más del circo ¿Verdad? Pero Gracias ¿Qué tiene que tener un equipo Para que Para que Vos digas Quiero ir a ese proyecto Quiero dirigirlo Para verte de nuevo Como técnico ¿Que creen en mí? ¿Verdad? Creo que Eso es lo más importante Que me crean Soy una persona Que me gusta Que me den Que me den libertad En tomar decisiones ¿Verdad? Me gusta siempre Tomar las decisiones Equivocarme yo Dependiendo siempre De De que tan ambicioso sea ¿Verdad? No No quiero dirigir Por dirigir ¿Verdad? Porque Si dirijo por dirigir No ayudo al fútbol De Costa Rica Y mi intención Siempre ha sido Ayudar Y mejorar El fútbol de Costa Rica Y en este caso A los jugadores ¿Verdad? Por supuesto Porque Ellos son la materia prima Ellos son lo más importante Entonces Uno como Como entrenador Y como educador Porque no solo Es ser entrenador Sino que hay que ser educador ¿Te gusta la La sele de hoy? Ah La sele Se está jugando bien No, no Desearíamos que estuviera Con más puntos Es lo que te puedo decir Desearíamos que Pero tenemos Lo que tenemos ¿Qué más? Dígame Pregunta más difícil ¿Esa? ¿Por qué? ¿Te gusta como está jugando? ¿Te gusta? Me gusta como juega el City Me gusta como juega el Bayern Ellos juegan bien Me gusta como juega ¿Qué más? El París juega bien ¿Con esos fichajes? Pero juegan bien Es que él se te gusta ¿Ve? ¿Ve? Entonces era mentira aquello Lo que le había hecho Y ahora quiere que la sele juegue bien Donde no le han pedido eso Nunca se lo habían pedido Le habían pedido Ahora pedimos resultados Entonces Hasta que Pidamos los resultados Nada más No tenemos derecho A pedir Que juegue bien Que nada Porque nunca lo hemos valorado Nunca Entonces Por favor Sele Saque resultados Que es lo que le gusta O Que nos mantiene vivos A muchos Es que ni siquiera sacan resultados Es el problema Entonces 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 Hay que retroceder el cassette Y decir ¿Qué hemos hecho? Bueno o malo Pero no es una No es una No es una decisión Mira Pero nada más Yo voy a decir eso Si Walter fuese el presidente De la Federación Costa Ricense de Fútbol ¿Qué cambiaría? Si yo fuera No lo soy primero No lo sería Entonces ¿Qué cambiaría? No, no, no Cambiaría No, no No cambiaría No Tomaría una decisión Que queda cuatro años Escojo un entrenador Y lo mantengo Durante cuatro años Lo escojo bien Le exijo Las cosas que quiero Y en cuatro años Decido Si lo 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 tengo cuatro años más O lo quito Pero le doy cuatro años de trabajo Nacional o extranjero Cualquiera que sea El que vaya a escoger El que se acomode A los pedidos Que necesitamos Tanto en resultados Tanto en crecimiento individual De cada jugador Que nos ponga a jugar Un fútbol súper bueno Súper moderno Actualizado O sea Que cumpla Esos tres requisitos Que se Que se va a perder Bueno Sí, obvio Pero que nos mantenga ahí Que nos mantenga En un buen nivel Futbolístico Que le agrade al público ¿Me entiendes? Que le agrade O que el país Se identifique Con la forma de jugar De la selección Vos que has estado En mundiales Y que tenés toda la autoridad Para hablar Acerca de este tema ¿Cuánto afectaría El hecho de que Este país No vaya a Catar 2022? Por lo que representa El fútbol Y por ese aporte Que le da El premio del mundial A todos los equipos Y que con ese premio Muchos clubes Han hecho Su centro de alto rendimiento Te hablo de Jicaral Jicaral con esa plata Invertió en eso Sí Sí Solo él Solo Jicaral No sé de los demás Pero hay equipos Que te digo Vea la fecha ¿Quieres que le diga la verdad? Saber quién es El que está perdiendo O el que va a perder más No sabemos ¿Verdad? Pero si la selección No va Perdemos todos Pero no va a pasar nada No va a pasar nada Ya después De lo de la pandemia No va a pasar nada Sépalo Sépalo Entonces no le metamos Más miedo a la gente Si tiene que pasar Lo peor Puede ser Que nos tiene que pasar Como nos pasó en el 2009 Que quedamos fuera del mundial Y cuatro años después Esa generación Ha sido la más exitosa Entonces cuando algo malo pasa Es porque viene algo mejor Entonces a Costa Rica Yo creo que Hemos vivido Una burbuja En la cual poco a poco Se nos ha ido desinflando Y puede ser Y puede ser Ojalá que Pero solo el de arriba Lo sabe Pero a veces las cosas Cuando no están bien Bien organizadas Usted sabe que Que hay una crisis Y hay que aceptar Las crisis ¿Verdad? Todos los equipos Pasan crisis Nada más que Nosotros aquí Creemos que no podemos Pasar una crisis Hay que pasar una crisis ¿Para qué? Para mejorar Para no volver a hacer Lo que hicimos mal Le doy vuelta a la pregunta Entonces ¿Sería un escarmiento? ¿O sería la consecuencia A lo mal que estamos? Bueno es que Esa es la decisión Que hay que tomar Todo el mundo dice Que hemos estado Bien mal ¿Verdad? Todo el mundo Creo que hemos hecho Para mejorar ¿Por qué no vemos Un jugador Ahorita en selección Nacional Ni siquiera hay un jugador Que haga buenos cobros De tiro libre Porque no practica Una hora Como practicaba yo Digo yo No sé Es que yo practicaba Yo era loco No es que Me apasionaba Lo que hacía La verdad que Esa es Lo que mejor sé hacer Bueno Lo que mejor sabía hacer Era jugar al fútbol Digo yo ¿Verdad? Entonces Y ahí me Me enamoré fielmente Del fútbol Entonces Yo sabía que Si le daba horas De entreno Tarde o temprano Me iba a dar Una recompensa Entonces A veces me da lástima Que se pierdan opciones Pero No hay práctica No hay práctica Y por ejemplo Esos cobros De tiro de esquina Esos goles olímpicos ¿Cuántos los planificabas? No, no Los goles Los goles de tiro libre Que hice yo Y Alonso En el Ricardo Zapisa Eran guavas Porque En el Marco Sur Sur Sí Ese Marco Chupaba Entonces Alonso Muchas veces Tiraba ahí Sin ver Y yo hacía lo mismo Yo le tiraba Y digo Lo que sea Lo que sea Pero El gol El gol olímpico Usted mentira Mentira Que usted O sea Que usted lo planea Es muy difícil Es muy difícil Usted la tira Y Que sea lo que Dios quiere Y Y se extraña El fútbol No creo que no se extraña Pero ya no lo puedo jugar Ya me dejó la edad Ya estoy en otro En otro nivel Entonces Pero sí Sí anhelo Esos momentos De Adrenalina Que solo lo va El fútbol Para ir terminando Te tengo Algunas frases Centeno Cancha de Grecia Estoy durmiendo Con el enemigo Ah no No es una frase Muy familiar ¿Verdad? De mi suegro No es que mi suegro Es un vacilón Entonces siempre Siempre saca frases buenas Entonces El suegro El suegro Es el que me pega Todas las mañas Hernán Medford Tiene que decirme Novato Me pegaste baile Es que eso Es como Como un amigo O sea Nosotros Nosotros Tal vez hay cosas Que el Perdón Que el aficionado No sabe de un camerino Nosotros en un camerino Tenemos mucha convivencia Nos decimos las cosas Yo tenía Un utilero Que me decía Me apete Hoy no viniste a jugar Me lo dijo el utilero y yo Así Y me lo decía en la cara O me decía Pate Tiene mucho tiempo De no hacer un gol De tiro libre O botilero Entonces Ese choteo ¿Verdad? Ese Ese Dimes y diretes Como que En nosotros Es muy normal Es muy normal Es muy normal Tal vez para Para una persona Que no está acostumbrada Al Al decirse las cosas De frente Dice ¿Pero por qué le dijo eso? Nosotros nos tratamos así Todos los días Alonso yo le decía Bueno papito Hoy no vino ¿Entiendes? Yervis Yervis ¿Mae qué? Se lo están bailando Pero nos decimos las cosas O sea No había derecho a enojarse Era como que Como que Picarnos entre sí ¿Verdad? Pero era para sacar Algo mejor Pero la gente Lo ve a la inversa ¿Entiendes? Entonces Con la relación Que yo tuve con Hernán ¿Verdad? Que fuimos compañeros Siempre nos tratamos Como así Él me decía Nomad Me decía Novato Chamaco Entonces como que Quedó esa esencia De jugador Jugador ¿Verdad? Que eso no se pierde Entonces cuando yo veo A un A un A un Ex compañero mío Siempre Siempre como que Nos tiramos Pero es Es el argor Futbolístico No es No es nada Nada malo ¿Verdad? Pero la gente Que cuando uno dice Una frase Siempre lo toma Por otro lado Pero es más que todo Usted decide hacer dieta Pero normalmente Come mucha fritura Le dicen que no vuelva A comer ese tipo De comida ¿Cuánto tiempo Le lleva a adaptarse Toma tiempo Entonces estoy tratando De cambiar un poco eso Cuando estamos acostumbrados A jugar a una forma Que no es la habitual Y llega un entrenador Y nos dice Ok, ya no es así Es así Va a haber un cambio Muy, muy brusco En el cual Vas a perder Porque estás innovando Algo Y a la vez Estás perfeccionando El La idea de juego Entonces Le cambiaste Totalmente El chip Al jugador Porque no es lo mismo Lo que se juega aquí Que lo que se juega En Europa Por eso es que Al jugador Tico Le cuesta jugar En Europa Así de fácil Entonces ¿Qué quiere decir? Que no Es fácil Y no solo es O sea Las costumbres A veces A uno Lo Lo No lo dejan Alcanzar O las malas costumbres Clásico Nacional Cuando yo era jugador La liga me metió Cuatro goles Pero yo les pegué Baila Ah, sí, sí, sí Entonces Al final de la historia De mi carrera Walter Centeno Terminó bien Y les agrada a ustedes Por mi forma de jugar Yo sé por qué Le digo esas cosas Porque los jugadores De la liga Después me dijeron Profe Ganamos Pero usted Nos Usted dominó el partido ¿Entiendes? Pero esas cosas no Entonces Como le dije anteriormente La gente Se queda Y no entiende A veces Ve solo los goles Ve solo los goles Como digo yo Vetele ¿Verdad? Todos ven tele Walter ¿Te dolieron De cierta forma Las goleadas Ante la liga? Sí, sí, sí Sigo Más que todo El partido Los dos partidos Los iba ganando yo Uno a cero ¿Verdad? Uno a cero Los dos en Alajuela Y en los segundos tiempos Alajuela me hizo los goles Hasta ahí Me duele Porque teníamos Controlado el juego Íbamos a abrir En el marcador No lo supimos manejar Alajuela hizo las cosas Mejor Cerró mejor Pero A veces Son cosas Que pasamos Los técnicos A veces El trafondo Se ve En el técnico Y tal vez Puede ser Que Que era otra cosa ¿Verdad? Pero ya pasó Esas etapas Ya pasaron Eso fue Aprendizaje Aprendizaje Y a la vez Que quedan ahí guardadas Para próximas Confrontaciones Para ver qué pasa Yo creo que Mi carrera como técnico Recién empieza Tengo poco tiempo De dirigir He estado contento No puedo No puedo Echarme a morir Si hay algo claro Puedo decir Que De los entrenadores Es el que más Claro está En su idea Futbolística Es lo único Que puedo decir Un placer Walter Y bienvenido A Tivo Sports No que Qué lindo Golfito Espero que vengan Espero que No 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 Que disfruten De Golfito Está bien Está bien Muchas gracias Bueno Hotel Marina Bahía Golfito Presentó La entrevista Con Walter Centeno